www.achiras.net.es, el portal de Girón. Bueno, empezamos con el supuesto jefe, el señor Patricio Llanes, que nos ofreció un trabajo en esta tapicería, que nos ofreció enseñarnos todo lo que es tapicería de muebles, sillas y vehículos. Yo fui el primero en entrar con él el día 20 de diciembre. Empezó esto, abrimos este local y de ahí a dos semanas más ya estuvimos con 10 personas. Hasta el día de hoy que llegamos a estar 17 personas. Nos ofreció un sueldo básico a los que son solamente empleados comunes y corrientes, a los jefes de personales. Les ofreció un sueldo de 450, a los otros 480. Para eso también contrató a agentes de ventas y les mandó a repartir por Santa Isabel, aquí en el Cantón. Y ellos se encargaban de hacer la propaganda para la empresa. ¿Llegó bastante trabajo? Claro, el trabajo llegó bastante, se acumuló demasiado y nunca salió ningún trabajo. Solamente cogía y no se entregó ninguna obra, entonces eso fue el motivo de nosotros, que ya empezamos a sospechar algo raro en esta empresa, porque no se movía nada. Solamente contrataba personal, pero cogía trabajos, cogía lo que son las entradas de las obras, o sea, el 50% del dinero y no invertía, no sacaba ningún trabajo. Ya me llegaron con rumores que ha sabido hacer eso en Cuenca, hacer trabajar un mes, pagarles 200 dólares, decir que a tal día les da y desaparecerse con todas las cosas. O sea, con muebles y todo y la plata que les dan. Y yo les decía a mis compañeros que estaban antes, que entran los otros compañeros, pero como ya había rumores, le llegaron a los ruidos de él, yo ya no les dije nada. Y hasta que mejor ellos también se dieron en cuenta que, como era el señor. Semanas atrás ya que sospechábamos de él, pero esto se dio el día miércoles de esta semana, cuando él salió para Cuenca, cosa que nunca hacía, porque todas las compras me encargaba yo, todo lo hacía yo y entonces el día miércoles por la mañana él sale y pues dijo que iba a traer material y nunca regresó hasta el día de hoy. Prácticamente se llevó todas las entradas de las obras que están aquí, el 50% de cada uno. ¿Como cuánto más o menos sería el monto? Está lo que hicimos solamente en cuentas de las facturas, pasa de los 2 mil dólares, pero no sé cuánto más, dicen que ha recibido sin facturas, también ha recibido dinero, pero eso no nos consta a nosotros aquí. El día de mañana teníamos que empezar a cobrar y ya pues el miércoles se fue y no regresa. Exactamente eso, nosotros estamos aquí dando la cara a todos los clientes, a los señores dueños de todos estos trabajos que estamos haciendo, que no nos estamos corriendo de nada, nosotros estamos aquí, el supuesto dueño nos estafó, pero estamos aquí nosotros continuando con los trabajos y vamos a seguir sacando todas las obras que tenemos que entregar. Y por no quedar mal con los vecinos y todo, y no ser mal vistos, a decir que sí por los muchachos que para darles trabajo mandamos nuestros muebles y nos fallan por eso mismo estamos echando el hombro a nosotros. Así perdamos, pero estamos echando hombro. Sería bueno que nos vuelvan a confiar porque nosotros estamos aquí dispuestos a entregar todas las obras que nos confíen, los trabajos que estamos haciendo. Con la invitación que somos muchachos jóvenes que estamos sacando a cara por el señor este que nos hizo un fraude, que confíen en nosotros que poco a poco vamos a sacar a los muebles que están aquí desmantelados, que nos dejó mal el señor, que cualquier cosa estamos para servirles aquí a la gente de Giron.